Ay amor, quebrados caímos y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Nada ha sucedido y mi sueño se levanta y cae como siempre. Como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí y se ha quedado. Pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. El horror siempre es más grande que la palabra horror. Pero también el amor es más grande que la palabra amor. Es precisamente ese desajuste de tu vida con el mundo. Lo que crea la necesidad de expresarse. Solamente, a través del día, sale el arte. Pero no puedes buscar el sufrimiento. Porque si buscas el sufrimiento, lo vas a encontrar muy luego. Y no vas a escribir un puto poema. Todo poeta que ha tenido el sueño de ser un cantante rojo. Entonces, como no habrá tenido el caliente de ese tipo de poema. Verás flotas alejantes. Verás que se va. Verás no ver. Y llorarás. Verás que se va. Verás no ver. 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 Gracias.